En este momento ya estamos grabando, entonces vamos a iniciar la clase proteínas, entonces dice así chicos, proteínas como ustedes ya hicieron el ejercicio pues ya es mucho más fácil entender, ¿cierto? Yo quiero que ustedes sepan que esto es un aminoácido, ¿cierto? Que esto es un aminoácido y que estos aminoácidos unidos en cadena forman lo que nosotros llamamos, lo que conocemos ya como hélices alfa o hojas plegadas, ¿listo? Entonces, que aquellas proteínas que a veces necesitan unos ligandos o unos cofactores o unas coenzimas para poder tener actividad, son esas que por lo menos algunas veces le vemos estos detallitos o estas moléculas. Entonces, ¿cómo se definen las proteínas chicos? Las proteínas se definen como moléculas complejas, ojo, complejas, imprescindibles para la estructura y función celular. ¿De qué están constituidas las proteínas? Pues muy fácil chicos, de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y muchas de ellas, entre eso la cisteína, la metionina, ¿cierto? Los aminoácidos tienen azufre y tienen fósforo. Muy bien. Entonces, resulta que nosotros habíamos hablado de que las proteínas son un conglomerado o un polímero inmenso de aminoácidos. Y como ustedes ya lo saben, los aminoácidos tienen una estructura muy típica y es que todos los aminoácidos tienen un carbono alfa, de ese carbono alfa se desprende una parte amina y una parte ácido carboxílica, que es la que le da la acidez, la basicidad, y el R, que es quien define qué tipo de aminoácido es. Entonces, todos los aminoácidos tienen esta estructura, todos los aminoácidos tienen este tipo de estructura y todos los aminoácidos tienen lo único que van a cambiar es este R. Entonces, resulta que ¿de dónde viene la palabra proteínas? La palabra viene de una palabra griegos que es proteos, que significa fundamental, proteínas o proteos, proteínas significa fundamental, una molécula fundamental, una molécula imprescindible. ¿Por qué significa fundamental? Porque tiene una función muy importante en el cuerpo y en el metabolismo. Entonces, yo quiero contarles que esto es lo que es una proteína, es un conglomerado de aminoácido, aminoácido tras aminoácido, que unidos entre sí, están unidos por medio de un enlace efectivo. Entonces, aquí tenemos el aminoácido 1, el aminoácido 2, el aminoácido, y esto que ustedes ven aquí se llama estructura primaria. Entonces, nosotros vamos a tener muchos aminoácidos unidos en fila entre sí, ¿cierto? Y ellos van a hacer una filita y esto lo llamamos la estructura primaria. Pero resulta que muchos de ellos pueden reaccionar en sus radicales o en sus ramificaciones el uno con el otro y formar puentes de hidrógeno. Entonces, ¿qué tipo de aminoácidos comprenden la estructura primaria de una proteína? Entonces, ojo, chicos, nosotros tenemos más de 5.000 aminoácidos. Entonces, la pregunta que ustedes me pueden hacer, profe, entonces, ¿por qué siempre nos hablan de los mismos 20 aminoácidos? Entonces, nosotros lo que decimos es que los 20 más comunes aminoácidos biológicos, biológicos, son los que ustedes tienen en este momento ahí en pantalla. Entonces, ¿por qué se hablan de los 20 aminoácidos? Porque son los más comunes en la parte biológica, es decir, los que están en el ADN, los que están en las proteínas y los que están en la parte biológica. Entonces, ¿cuáles son esos 20 aminoácidos? Ojo, existen más de 5.000 aminoácidos. Yo les hago una pregunta, si existen más de 5.000 aminoácidos, ¿cuántas proteínas sintéticas sino biológicas podríamos tener? 20 aminoácidos, según lo que ustedes vieron ahorita de la estructura primaria, ¿cuántas proteínas podrían existir? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Cuántas proteínas creen ustedes que pueden existir? ¿Poquitas o muchas? Muchas, porque se pueden combinar de diferentes formas. Así de sencillo, muy bien. Muchas, porque se pueden combinar de diferentes formas. Imaginen, cada combinación me da pie a una proteína nueva. Entonces, vamos a hablar de los 20 aminoácidos más comunes. Y los 20 aminoácidos más comunes tienen características siguientes. Pueden ser alifáticos o lineales, que son todos los que están aquí de rojito. ¿Qué significa? Que no tienen anillos, que no son aromáticos. Entonces, cuando son alifáticos o son lineales, significa que no tienen anillos. Entonces, ustedes me van a decir, profe, pero la prolina tiene un anillo. Resulta que este anillo está dado por el grupo amino, es decir, es un grupo amino. Es el único aminoácido que no tiene su grupo amino libre. Entonces, significa que como es hecho por el amino, esto no se considera un aromático. Además que los aromáticos están dados por el fenol. Entonces, este no es un fenol, este es un pentap. Este es un anillo de cinco bordes. Eso quiere decir de cinco esquinas. Por lo tanto, no se considera aromático porque los aromáticos se consideran aromáticos por el fenol. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos los alifáticos, que son todos estos que están acá. Tenemos la lanina, la glicina, la usuleucina, la leucina, la prolina y la valina. Tenemos los aromáticos, que son todos aquellos que tienen fenol o un grupo radical con anillo aromático. en su grupo radical y son la fenilalanina, el tritófano y la tirosina. Tenemos los ácidos. Ah, los ácidos son aquellos que tienen, ojo, en su grupo radical otra componente ácida aparte del ácido carboxílico que tienen. Entonces, tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico, que también se llaman aspartato y glutamato. Se pueden llamar ácido aspartico o aspartato y ácido glutámico o glutamato. Entonces, tenemos los básicos. Ah, ¿cuáles son los básicos? Entonces, tenemos la arginina, la histidina y la lisina. Tenemos los hidroxilos, es decir, los que tienen un grupo hidroxilo, que son la serina y la trionina. Tenemos los que tienen azufre, ojo, cisteína, metionina. Y aquí faltaría uno que tenemos a nivel biológico, pero que no está en mucha cantidad, pero que sí puede causar patologías y se llaman la cistina, que da cistinemias. ¿Listo? Muy bien. Entonces, aquí hace falta ese. Tenemos los aminos, es decir, los que son básicos. Eso quiere decir la asparagina y la glutamina, ¿cierto? Y tenemos los no esenciales, ojo, y estos, todos los 20, se caracterizan como esenciales y como no esenciales. Ah, profe, ¿cuáles son los esenciales? Entonces, los esenciales son los que tienen el borde totalmente completo y los no esenciales son los que tienen interlineado o línea discontinua. Entonces, por ejemplo, la alanina es esencial, la tenemos que consumir en la dieta. La glicina es esencial, la prolina es esencial, la tirosina es esencial para la tiroides, el ácido aspártico, el glutamato para todo lo que ustedes van a conocer en bioquímica 2 que se llama formación de nuevas proteínas y nuevos cuerpos nitrogenados. La serina, la cisteína, la asparagina y la glutamina son todos esenciales. ¿Qué significa que sean esenciales, chicos? Que se tienen que consumir la dieta. ¿Qué significa que sean esenciales? Que mi cuerpo los puede producir, pero si mi cuerpo los produce, los produce en una cantidad totalmente ineficiente para lo que necesita el cuerpo. Entonces, por lo tanto, mi cuerpo requiere de muchas más cantidades y por lo tanto se convierten en esenciales al tener que consumirlos para que mi cuerpo pueda aprovechar lo que él necesita. ¿Entendieron lo que hemos explicado hasta aquí? ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna duda? Bueno, chicos, entonces aquí tenemos la estructura química, el código, ¿cierto? El código de la letra, por ejemplo, la alanina, tiene un código de una sola letra que es A, la glicina, la G, la isoleucina, la I, la leucina, la L, la prolina, la P, la valina, la V, la fenilalanina, la F, el triptófano W, la tirosina, la Y, y así sucesivamente cada uno de ellos tiene un código de una letra. Pero resulta que a nivel internacional se conocen con el código de una letra y con el código de tres letras. Entonces, también tenemos a la alanina, que el código de tres letras es A, la glicina, que el código de tres letras es Gli, el código de tres letras de la isoleucina, que es ILE, el código de tres letras de la oleucina, que es LEU, el código de tres letras de la prolina, que es PRO, y así sucesivamente cada uno de ellos se identifica con un código de una letra y un código de tres letras, dependiendo de para qué se utilice, si se utiliza para los codones del ADN, si se utiliza para hacer transcripción, si se utiliza para hacer bioinformática, dependiendo de cómo se utiliza, si utilizan un código o el otro. Muy bien, pero a nivel internacional son iguales en China, en Japón, en Italia, en donde ustedes vayan. Compañeritos, ¿alguna duda? ¿Alguna duda hasta este momento? Muy bien. Bien, entonces, eso quiere decir, chicos, que nosotros vamos a tener, ojo, miren lo que dice acá, los aminoácidos son los ladrillos que son los que se construyen las proteínas. Claro, ¿cómo así que los ladrillos? Claro, un ladrillito, dos ladrillitos, tres ladrillitos, cuatro ladrillitos, cinco ladrillitos, y vamos construyendo la proteína. Es decir, un polímero construido en su estructura primaria por aminoácidos. Entonces, los 11 aminoácidos que no son esenciales son estos mismos que están acá. Aquí tienen la estructura, aquí tienen el nombre. Y, ojo, ustedes me van a decir, profe, ¿por qué este es tan cerrado en moradito? Quiere decir, chicos, que la asparagina es un aminoácido que es no esencial y es esencial. Quiere decir que lo produce mi cuerpo, pero que lo produce en muy baja cantidad. Entonces, mi cuerpo necesita, también lo consumamos en la dieta. Entonces, van a encontrar libros donde van a aparecer la asparagina como esencial y van a aparecer libros donde van a aparecer la asparagina como no esencial. ¿Por qué? Porque mi cuerpo la produce, pero la produce en baja proporción. Entonces, aquí tenemos los 9 aminoácidos esenciales. Entonces, los 9 aminoácidos esenciales también tienen su excepción. Entonces, en ese caso tenemos a la histidina, que la histidina también es un aminoácido no esencial. ¿Por qué? Porque mi cuerpo también la produce. Pero, ¿qué puede pasar? Que la produce tal vez en muy pequeña proporción. Y, por lo tanto, así mi cuerpo la produzca, también necesitamos consumirlo en la dieta. Entonces, los esenciales se llaman esenciales porque se requieren en la dieta. En alimentos, en una dieta balanceada, en verduras, en frutas, en carnes, ¿cierto? En una dieta balanceada. Muy bien. Entonces, resulta que yo les había dicho a ustedes que los aminoácidos son los labrillitos que conforman las proteínas. Entonces, eso quiere decir que los aminoácidos tienen una clasificación y una estructura. Quiere decir que los 20 aminoácidos biológicos son los más comunes, por eso son los más conocidos. Tienden a ser apolares, es decir, hidrofóbicos. Cinco de ellos son polares o neutros. Quiere decir que se diluyen, se solubilizan en agua o en las sustancias que tienen características químicas muy similares al agua. Tres de ellos tienen carga positiva, quiere decir son ácidos. Dos de ellos tienen carga negativa y son básicos. Entonces, si yo me devuelvo, claro, tenemos dos básicos, dos ácidos, ¿cierto? Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que... Qué pena. Claro que sí. ¿Cómo está? Bien, gracias. Profe, para... Mi Leo hoy me dijo que ya no podía conectarse ya que se le presentó un inconveniente. Que ya, cuando pueda, le escribe listo para que se... Muy bien. Entonces, voy a tenerlo en cuenta en la lista. Muchas gracias. Entonces, eso quiere decir, Juan Pablo, mil gracias. Eso quiere decir, chicos, que seguimos con la estructura. Entonces, la estructura normal de todos los aminoácidos es un grupo carboxilo, que es uno de los grupos funcionales, el grupo amino, que es el otro grupo funcional, el átomo hidrógeno, todos los aminoácidos tienen en su carbono alfa un átomo hidrógeno, y el grupo radical, que es el que cambia dependiendo cada aminoácido. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los aminoácidos apolares? Es decir, los hidrofóbicos. Quiere decir que cuál es el grupo, cuál es el hidrofóbico, porque el amino y el carboxilo son... son hidrofílicos, es decir, son solubles. Entonces, ¿quién es el que hace que un aminoácido sea polar? Pues su grupo R. El hecho de que el grupo R sea hidrofóbico hace que el aminoácido sea hidrofóbico. Entonces, tenemos la metionina, cuyo grupo radical es hidrofóbico, la fenilalanina, la leucina, la isoleucina, la valina, la prolina, la alanina, el tritófano, la glicina y la cisteína. Entonces, pero también tenemos aminoácidos polares, es decir, neutros, es decir, que son hidrofílicos. Entonces, ¿cuáles son? Tenemos la asparagina, la glutamina, que son los básicos. Tenemos la serina, la trionina y la tirosina. También tenemos los grupos que tienen carga positiva, es decir, que son ácidos y tenemos los que son básicos, pero que son polares, también como estos. Es decir, el glutamato y el aspartato, que son los ácidos. Y tenemos los dos, que son la asparagina y la glutamina, que son los básicos, pero también tenemos la lisina, la histidina y la arginina. ¿Entendido, chicos? Entonces, uno puede conocer o puede diferenciar los aminoácidos por esenciales o no esenciales. Puede diferenciarlos por el grupo R, puede diferenciarlos porque son algunos hidrofóbicos, algunos hidrofílicos. Puede diferenciarlos porque son ácidos o son básicos o son neutros. Y todas esas características son las que tenemos en estas diapositivas. Muy bien, entonces, aquí tenemos todos los hidrofóbicos, que ya se los había mencionado. Entonces, miren que acá, en esta diapositiva, yo les resalto que, ojo, hidrofóbico no es ni el grupo carboxilo, ni el grupo amino, sino el grupo radical. Entonces, el grupo radical de la fenilalanina, que es lo que está enrosadito, de la leucina, de la celuleucina, de la valina, del triptófano, de la alanina y de la prolina, son los que hacen que ellos se comporten de manera hidrofóbica. Entonces, acá está la glicina. Ojo, la glicina no es hidrofóbica. Lo que pasa es que la glicina está ahí para que ustedes se den cuenta que el grupo radical de la glicina es un H. Es decir, es el único aminoácido que, como tiene un H en su radical, tiene dos H en el carbono alfa y, por lo tanto, es el único aminoácido que no tiene su carbono alfa quiral. Muy bien, quiral. Entonces, vamos a hablar de los hidrofílicos. Entonces, si en los hidrofóbicos su grupo radical es el que es hidrofóbico, entonces en los hidrofílicos también su grupo radical es el que es hidrofílico. Muy bien. Entonces, tenemos los grupos que son hidrofílicos con carga positiva y los que son neutros. Entonces, los que son neutros, por ejemplo, o básicos son asparagina, glutamina, serina, tirosina, trionina. Y tenemos los básicos que son lisina, arginina, histidina. Muy bien. Tenemos los ácidos que son aspartato y glutamato, como ya les venía hablando, y que son ellos. Entonces, resulta que vamos a hablar solamente de la estructura de los aminoácidos. Y les traigo una razón de por qué la metionina. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé por qué le metí aquí la metionina. Entonces, yo les he dicho que todos los aminoácidos tienen en su carbono alfa un grupo carboxilo o grupo ácido carboxílico, un grupo amino, ¿cierto? Este es ácido, este es básico, el carbono alfa, y todos tienen un hidrógeno, un hidrógeno en el carbono alfa. Y el grupo radical es el que hace, el que los hace distinto. Entonces, la pregunta es, profe, ¿y por qué pusiste la metionina? La metionina tiene como código de una letra la M y como código de tres letras MET, que son las tres primeras iniciales de metionina. Entonces, la pregunta es, pero profe, ¿por qué sigues trayendo en acolación la metionina? Entonces, es por lo siguiente, este aminoácido está situado al inicio, ojo, siempre está situado al inicio de cualquier péctido o proteína. Eso quiere decir que siempre que ustedes vayan a encontrar un péctido o una proteína, siempre van a encontrar como primer aminoácido a la metionina. Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿y la cisteína también tiene azufre? Sí, la cisteína también tiene azufre y por tanto tener azufre, ella también tiene una característica muy importante en la formación o en la estabilidad de la estructura terciaria y cuaternaria, que ya la vamos a hablar. Entonces, chicos, la estructura que se muestra de los 20 aminoácidos APH, ojo, no 7, sino neutro, no necesariamente 7, incluye sus nombres y abreviaturas. ¿Qué quiere decir? El código de tres letras y el código de una letra. Las características de polaridad de las cadenas laterales, es decir, del grupo radical de los aminoácidos, lo clasifican como polares o apolares, como neutros, como básicos y como ácidos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿por qué les traigo acá la metionina? Porque siempre que nosotros vamos a empezar una estructura primaria, sea de un péctido o una proteína, siempre vamos a encontrar a la metionina. Entonces, aquí les traigo lo mismo, miren, el grupo carboxilo y el grupo amino. El grupo carboxilo y el grupo amino, pero resulta que, ¿cuál es la importancia de esta diapositiva? Es que en esta diapositiva vamos a ver cómo se unen ellos por medio de un enlace pectídico. Y es así de sencillo, chicos. Ellos se unen por medio de un enlace amida, que nosotros llamamos en las proteínas el enlace pectídico, y que es una deshidratación. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que coge este señor, ¿cierto? Este señor y pierde su OH, el grupo carboxilo. El OH y reacciona con un H del grupo amino. Y uno H con un H forman agua, ¿cierto? Y al deshidratarse, este nitrógeno se pega del carbono, y a este enlace que se forma entre el nitrógeno y el carbono, se le llama enlace amida, que es general para cualquier otra molécula, pero para las proteínas se llama enlace pectídico. ¿Entendieron, chicos? O vuelvo y les explico. Ahora, como acá se unieron dos aminoácidos, cualquiera, porque no sabemos el grupo R que tiene cada uno, se llama un dipectido. ¿Por qué? Porque tiene dos residuos de aminoácidos, o dos aminoácidos, y por lo tanto, es un dipectido. ¿Entendido, chicos? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿O todo normal? Muy bien, chicos. Entonces, tenemos el agua, el dipectido, los aminoácidos 1 y el aminoácido 2. Muy bien. Entonces, resulta que las proteínas son especializadas, pero para que ellas tengan esa función especializada, tienen que tener unos niveles de estructuración. Entonces, ellos tienen, en sus niveles de estructura, de acuerdo a cómo ellos se van conformando, tienen una estructura que se divide o se clasifica o se subcategoriza como estructura primaria, donde nosotros tenemos la secuencia de los aminoácidos, ¿cierto? Donde esa secuencia de los aminoácidos nos dice el orden de los aminoácidos, dependiendo de la proteína que estemos analizando. Tenemos una estructura secundaria donde los aminoácidos de la estructura primaria empiezan a reaccionar entre ellos por sus radicales o por sus ramificaciones con enlaces de hidrógeno. Entonces, cuando ellas reaccionan con enlaces de hidrógeno, se forman unas hojas que se llaman plegadas o unas hélices alfa que se plegan, es decir, se doblan de una manera especial, y esto hace que ellas se llamen estructura secundaria, es decir, cuando ellos, los aminoácidos, entre sí interactúan con enlaces de hidrógeno, ellos se plegan, es decir, toman unas formas que puede ser una hélice o una hoja plegada. Generalmente, chicos, ¿dónde se encuentran, en qué proteínas se encuentran las hélices? En las que son más globulares, es decir, que son más solubles. ¿En dónde se encuentran más las hojas plegadas? En aquellas proteínas donde son más fibrosas, donde esas proteínas, su función principal no es tanto ir en la sangre y diluirse, e ir a un sistema endocrino para llevar una señalización, una información, sino generalmente las hojas plegadas son de las proteínas que cumplen más una función de estructura, como la de los músculos, como la del corazón, como todas esas proteínas que tenemos en las membranas. Muy bien. Entonces, tenemos la estructura secundaria. Ahora vamos a tener una estructura terciaria, que es donde tenemos mezcladas o tenemos unidas las hélices alfa con las hojas plegadas, o una hélice alfa pegada o unida por medio de interacciones con otra hélice alfa o una hoja plegada. Entonces, en el momento en que se une la hélice con la hoja plegada, con otra hélice, con otra, ya no se llama estructura secundaria, sino estructura terciaria. Y para que sean estructura cuaternaria, es decir, desde que nosotros llegamos a una estructura terciaria, donde se unen hélices alfa con hojas plegadas, ya tenemos función. Muchas de las proteínas ya tienen su función biológica especializada en la estructura terciaria. Sin embargo, chicos, si mi proteína, la función de ella es ser fibrosa, yo creo que no necesita muchas veces ni siquiera llegar a la estructura terciaria, sino que con que se quede en una estructura secundaria donde forma puras hojas plegadas, con eso ya tiene su función de soporte o estructura. Sin embargo, las funciones totalmente especializadas, como son comunicación, neurotransmisión, hormonales, y todas las demás que ustedes conocen de las proteínas, solamente se dan a partir de la estructura terciaria y la cuaternaria, y cómo nosotros distinguimos la estructura cuaternaria de la terciaria, entonces se distinguen cuando hay cisteína con cisteína en cada cadena o cada motivo. Esto se llama motivo, entonces se unen dos motivos, y esos dos motivos se unen o se estabilizan por medio de, ojo, de pliegues o de, ¿cómo se llaman? Bucles, que son formados por otros aminoácidos, o también por enlaces disulfuro. ¿Qué son los enlaces disulfuro? Son aquellos que van de cisteína a cisteína, de un motivo al otro, y que estabilizan la estructura cuaternaria. Es decir, son aquellos que le dan esa fortaleza de aguantar ciertas condiciones de pH, temperatura, entre otras cosas. Muy bien. Entonces resulta que como estábamos hablando de la estructura primaria, entonces yo quiero simplemente mostrarles que la estructura primaria es cuando nosotros vemos como los aminoácidos puestos. Miren que el enlace pectídico es el que está abajo resaltado como con un cuadrito. Entonces este es un aminoácido unido con otro aminoácido por medio de un enlace pectídico, otro aminoácido unido con otro por medio de un enlace pectídico, y si vamos a nombrar, este sería 1, 2, 3, 4, 5. Ese sería 1, 2, 3, 4, 5 aminoácidos, sería un pentapectido. ¿Por qué? Porque tenemos 5 aminoácidos, entre esos 5 aminoácidos hay 4 enlaces pectídicos, entonces tenemos 1, 2, 3, 4 enlaces pectídicos, y esos enlaces pectídicos hacen que él sea un péctido. Es decir, no es una proteína, no es una molécula grande, es una molécula pequeña y se les dice péctidos. Entonces ellas, ellos, lógicamente, no van a ser así, ¿cómo se dice? Planares, sino que ellos tienen sus ramificaciones y esas ramificaciones le dan una estructura terciaria, una estructura 3D. Entonces ellos tienen unas ciertas ramificaciones que se salen del plano de la hoja, y por lo tanto eso hace que ellos no necesariamente sean planos, sino que la estructura primaria tenga una estructura ya no necesariamente 3D, esto 3D, pero no necesariamente ni secundaria ni terciaria, simplemente sus ramificaciones se salen. Al tener esas ramificaciones salidas del plano de la hoja, esas ramificaciones pueden interactuar entre sí, entre sí, por medio de enlaces de hidrógeno. Cuando ellas reaccionan entre sí, por medio de enlaces de hidrógeno, entonces ellas se convierten en unas formas estructurales que se llaman O, una hélice alfa, helicoidal o hélices alfa, disculpen, hélices alfa que tienen disposición en forma de espiral, ¿cierto?, como lo hace el ADN también, o tienen configuración de hojas beta, que simplemente son lineales, es decir, que se pegan y generalmente, como yo les decía a ustedes, son fibrosas. Algunas hojas plegadas tienen unidirección, es decir, todas van en la misma dirección, pero algunas son bidireccionales, es decir, van en direcciones contrarias. Y ojo, y lo que nos faltan que son los bucles o los enroscamientos o los giros aleatorios, que son estos giros que ustedes ven acá, que son formados por aminoácidos que unen las hélices con las hojas plegadas. Y esta unión...